A todas, una alegría saludarlos y poder participar de alguna manera en esta iniciativa de la pastoral para construir, realizar un mural en la capilla del Campus Oriente. Un lugar emblemático para nuestra universidad. Y entonces los quiero felicitar por la iniciativa y por la alegría de compartir en este concurso. Quisiera motivarlos desde una perspectiva teológica. Y entonces me ha parecido que lo mejor es aplicarnos a la Sagrada Escritura. Entonces voy a compartirles la pantalla porque tengo una presentación para ustedes. Y a partir de esta presentación podemos ir conversando. Fíjense que pensando en el misterio de la encarnación me vino a la mente un verso de un gran artista que es también un gran teólogo y un gran místico que es San Juan de la Cruz. Y él en el cántico espiritual, hablando de la queja que hace la esposa por quien no encuentra a su amado, y entonces ella pregunta a las criaturas si lo han visto pasar, y le responden las criaturas, diciéndole mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó de hermosura. Entonces, los sotos es la creación, la creación dice pasó con presura, pasó rapidito, y apenas con su mirada ha dejado a la creación vestida de belleza. Es lo que San Pablo también dice, ¿no? Que el universo, la creación habla de Dios. Y eso por un artista es muy importante. La creación es epifanía de la inmensidad, omnipotencia, sabiduría, misericordia de Dios. De la iniciativa gratuita, creadora de Dios. Entonces ahí hay una lectura de Dios, una visibilidad de Dios a partir de su obra creada. Pero Juan de la Cruz dice que aún siendo tan grande la belleza de la creación, hay obras mayores. La creación dice, es una obra menor, imagínense, una obra menor. La obra mayor, dice, las obras mayores, es donde más se mostró y donde más se fijó, era la encarnación del verbo y los misterios de la fe cristiana, en cuya comparación todas las demás eran hechas como de paso con apresuramiento. Eso nos sirve entonces de introducción. La encarnación es una obra de Dios hecha con atención, con cuidado. Entonces la encarnación es una obra mayor. En el principio existía el verbo, la segunda persona trinitaria, y este verbo se hizo carne. Lo remito al prólogo del Evangelio de Juan. En el principio significa antes del tiempo, en la eternidad de Dios existía su hijo. Y este hijo se ha hecho carne. La expresión carne en San Juan significa la extrema debilidad humana, nuestra precariedad absoluta, nuestra contingencia extrema. Eso es la carne. Y entonces habría que comprender la encarnación, el misterio de la encarnación, desde la Navidad, o más bien dicho, desde la Anunciación a la Virgen del Ángel, hasta la cruz. En realidad, la encarnación, Dios se hace carne en el misterio de la cruz. Le pongo esta imagen de Grunewald, que muestra la crudeza del abandono, de la muerte, del sufrimiento, de la carne misma, del ser humano. Y entonces, según la Carta de los Hebreos, dice que de muchas maneras y de muchas ocasiones, Dios se nos ha manifestado. Pero más ahora, quien se ha manifestado en su hijo. También la Dei Verrum, la Constitución sobre la Divina Revelación de Vaticano II, dice que Dios, al hacerse un hombre, ha venido hasta nosotros haciéndose amigo. Hacerse un hombre en la clave de amistad. Y es así como nos ha contado en su persona, en su palabra, en su estilo. Nos ha mostrado quién es Dios. San Juan dice, en 1.18, en el mismo prólogo, al terminar el prólogo, dice, el verbo se hizo carne, y más adelante, nadie ha visto al Padre. Dios invisible. Eso es un artista bien complejo, ¿no? Cómo pintarlo invisible. Dios invisible se ha hecho visible, experimentable y comunicable en la persona de su hijo. Su hijo es entonces, dice San Juan, quien nos ha hecho la exégesis del Padre. Quien nos ha hecho la interpretación, la traducción de esa invisibilidad de Dios. Por lo mismo, también en San Juan, ver a Jesús es ver al Padre. Su humanidad, su encarnación, se ha hecho camino para ir al Padre. Pero, ¿por qué Dios se comunica? ¿Por qué nos quiere hablar? ¿Por qué entablar con nosotros un diálogo? ¿Por qué espera una respuesta? O sea, Dios se nos manifiesta, nos habla, para comunicarse. Y esa comunicación ocurre por el don del Espíritu, del Espíritu Santo. Y es ese mismo Espíritu, que por la gracia, nos transforma, para responder, al Dios que nos interpela, que busca nuestro amor. Entonces, la encarnación es un misterio de comunicación y amor, lo que también llamamos misterio de salvación. En la Edad Media, hay un autor, Anselmo de Canterbury, que escribió una obra famosísima en teología, que se llama ¿Por qué Dios se hizo hombre? Cur Deus o hombre. Y él tiene todavía una visión apegada al mundo de la ley, ¿no? De la justificación, de la reprobación, de lo que es justo, de la obra que puede colmar la justicia, en ese contexto. Pero la pregunta es valiosa, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la encarnación? Ya San Ireneo, en el siglo II, decía que solo se redime solo se salva aquello que se asume. Entonces, la redención es una verdadera asunción de lo que somos. Y si el Señor quería llevarnos a su amor, tenía que asumirnos totalmente. Y nos asume con nuestra fragilidad y con nuestro pecado. Lo que en la cruz se ve es también nuestro pecado, nuestro apartarnos de Dios. Y entonces se asume para redimir. ¿Por qué Dios se hizo hombre? Para asumirnos y asumiéndonos, transformarnos y llevarnos a la plenitud de su amor. Por lo tanto, hay un motivo por una parte de rescate. Dios nos asume, nos rescata, nos salva. Y por otro lado, ese mismo rescate supone una plenitud. Es decir, Dios se encarna para redimirnos, pero esa redención supone también llevar el cosmos a la plenitud, al proyecto original que Dios tiene sobre todas las cosas. Así lo vemos en la Carta de los Efesios de San Pablo. Hay que mirar a la Escritura, hay que mirar al Magisterio de la Iglesia y también la liturgia. Y en la liturgia aparece más claro el sentido de la participación. A la encarnación la llama admirable intercambio en que Dios se hace un hombre para que los hombres y mujeres nos hagamos Dios. No en el sentido panteísta, sino de participar de su vida divina. Entonces, tenemos la oración colecta de la misa de enunciación. Padre Santo, en tu vecino Salvador quisiste que tu verbo eterno se hiciera hombre en las entrañas de la Virgen María. Está el protagonismo del hombre y la mujer. A reconocerlo como verdadero Dios y verdadero hombre, las dos naturalezas de Cristo, concédenos poder participar de su naturaleza divina. ¿Ven? Aquí importante es el misterio de participación. Después, si uno va a la oración colecta de la fiesta de Navidad, dice la misa, oh Dios, que de modo admirable has creado al hombre a tu imagen y semejanza y de un modo más admirable todavía elevaste su condición por Jesucristo en la encarnación, concédenos compartir la vida divina de aquel que hoy se ha designado compartir con el hombre la condición humana. Dios se encarna y la encarnación nos hace participar, es un truque, un intercambio con la naturaleza divina, con la divinización. Y nos acompaña el arcángel de la sonrisa de la catedral de Reims del siglo XIII. En el Vaticano II, en la constitución acerca de la iglesia, cuando comienza a hablar de la Virgen, aparecen cosas también muy importantes respecto a la encarnación y es el sentido de historia de la salvación. La encarnación ocurre en una preparación que es la historia de Israel. Entonces, hay una preparación en la historia y San Pablo habla de una plenitud en Gálatas 4. Al llegar la plenitud de los tiempos, un tiempo colmado, un tiempo de cumplimiento frente a las promesas que había hecho de salvación, envió a su hijo nacido de mujer para que recibiésemos la adopción de hijos. El protagonista es el padre, el padre que envía al hijo, es un movimiento trinitario, el padre envía al hijo nacido de mujer, ahí parece la participación de la Santísima Virgen y la finalidad para nuestra afiliación que ocurre por el don del Espíritu Santo. Entonces, ese texto es clave para meditar, para rezar, que hay una historia de salvación, hay lo que en teología se llama una economía salvífica, una disposición de las cosas en orden a nuestra salvación y nuestra salvación que consiste en la filiación, en la plenitud de la filiación divina, llamar a Dios nuestro padre. Y luego vemos que el texto del concilio cita textos muy antiguos formadores de la fe, el símbolo Constantinopolitano y lo rezamos en la misa, el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia, el concilio Constantinopolitano II, el credo del misal romano, o sea, aquí hay una densidad dogmática, teológica muy arraigada en el ADN de la fe cristiana, el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió a los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Este misterio divino de salvación es lo que nos comunica la Iglesia y es la misión de la Iglesia. Y de ahí se sigue entonces la veneración particular que se le debe en primer lugar a la gloriosa siempre Virgen María por su colaboración en la obra de nuestra salvación en la encarnación. La misma Lumen Gentium en el 56 aparece una profundización sobre María frente al misterio de la encarnación y de fondo tenemos a Frangelico del siglo XV una pintura que se encuentra en el Museo del Prado. Entonces María se consagró totalmente como esclava del Señor a la persona y a la obra de su Hijo sirviendo con diligencia al misterio de la redención. Y aquí una cosa muy hermosa acerca de María que dicen los padres de la Iglesia María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres y aparece luego este contraste entre la desobediencia de la Virgen Eva y la obediencia de la Virgen María con fecundidades muy distintas. Avanzamos no se asusten este es un texto lo pongo en griego porque es la matriz de la fe cristiana pero lo pongo en griego porque es el texto de Lucas 1.26 al 37 38 Lucas 1.26 al 38 donde encontramos el relato de la Anunciación y simplemente de manera visual fijémonos cómo aparece el ángel Joángelos Joángelos Kayángelos Ángelos el ángel las intervenciones del ángel primero en una introducción y después tres veces entonces un relato escalonado constituido en torno a un diálogo y siempre el diálogo está ahí en Eipen dijo 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 Eipen Eipen etc y el Señor de Dios Jesús el Espíritu el Espíritu Santo las personas trinitarias el Señor es el Padre Jesús que es el Hijo y el Neumahayon y el Espíritu Santo como se llama el protagonista trinitario y Mariam que es la Virgen Mariam Mariam María solo para mirar visualmente los personajes y el orden en que se encuentra se trata en este relato atrás les pongo una imagen del siglo XV de Robert Campin que se encuentra en el Metropolitan de Nueva York se encuentran dos imposibilidades humanas María Virgen no puede de por sí su virginidad producir un hijo y eso está presente en la en la serie de mujeres estériles en las cuales Dios ha obrado el milagro de la fecundidad en orden a la historia de la salvación y todos alcanzan estas mujeres estériles del Antiguo Testamento se sintetizan en Isabel que es estéril que es la madre del Bautista entonces hay una dupla Isabel y María dos imposibilidades una estéril la otra virgen y en esa imposibilidad Dios va a actuar recordemos que Isabel significa Dios ha jurado y su marido se llama Zacarías Dios se recuerda Dios se recuerda de su alianza Dios ha jurado a David darle un descendiente entonces Isabel nos introduce en la historia de las promesas ahora frente al cumplimiento en la persona de su primo entonces hay una concepción de la historia de la salvación la Biblia aparece como un libro abierto un libro de cumplimiento hasta el apocalipsis yo vengo pronto las promesas del Antiguo Testamento son resignificadas en el advenimiento de Cristo se trata de una nueva alianza el concepto de alianza es muy importante porque la Virgen se presenta como sierva del Señor pero siervo es el pueblo de Dios cuando se declara cuando declara su obediencia a la palabra de Dios siervo significa socio significa aquel que se adhiere a un proyecto no es un ser sometido el siervo en la Biblia sino que es un título título de socio título de quien participa y se siervo por la escucha por la atención por la obediencia de esa palabra María es sierva porque es madre que engendra y es discípula que engendra por la fe luego el texto del relato de 1.26.38 de Lucas tiene una mezcla de géneros literarios que se ven en el Antiguo Testamento una parte sigue el esquema clásico de las de las anunciaciones de los grandes personajes y muchas de mares estériles y también un relato de vocación como cuando se llama los profetas esos dos géneros literarios están presentes en este relato de Lucas y la estructura puede ser así tiene un breve prólogo en el que se sitúa la escena al sexto mes fue enviado el ángel Gabriel a una a un billorrio llamado Nazaret que se encuentra en Galilea etcétera entonces sitúa la escena y presenta a los personajes el ángel Gabriel a una virgen desposada cuyo nombre es María luego viene un diálogo que hablábamos antes en tres partes y ahí se encuentra lo esencial en ese diálogo escalonado la cuestión central tenía el versículo de 34 etcétera y un breve epílogo cuando el ángel María dice el esclavo del señor y el ángel se retira y atrás hay una hermosa imagen de Vanille también del siglo XV que se encuentra en Madrid entonces ahí tenemos el relato que le estoy diciendo la introducción al sexto mes Isabel que es estéril el sexto mes significa el sexto mes de embarazo de Isabel estéril la vergüenza de ser estéril la impotencia la historia de pobreza humana en esa historia de pobreza humana va a acontecer algo fue enviado por Dios el ángel Gabriel a la Universidad Galilea llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David empieza entonces a sonar la promesa de David y sabemos el nombre María y aquí viene el diálogo entrando el ángel le dijo alégrate llena de gracias el señor está contigo eso tiene una enorme tradición en la Sagrada Escritura que pasa por el Génesis el Éxodo Josué Jeremías es decir Dios que se promete a sí mismo el señor está contigo este saludo está lleno de reminiscencias del Antiguo Testamento ella se conturbó con esta palabra quedó sorprendida y discurría no se quedó en la impresión afectiva del espanto sino que discurre es una mujer que piensa lo que significaría aquel saludo es decir es una crisis María entra en crisis frente al anuncio del ángel y el ángel se da cuenta la calma no temas también eso es muy del Antiguo Testamento no temas cuando viene un anuncio de algo bueno no temas María o sea el señor me conozco tu nombre porque has hallado gracia por las palabras que María se conturbó fue eso que le dijo alégrate llena de gracia y no le dijo alégrate María sino que llena de gracia y ella dice que es esto y de hecho es lo que se llama técnicamente un japax bíblico esa palabra aparece una vez en toda la Biblia con razón la Virgen no la había escuchado nunca y entonces no temas le ha razón porque has hallado gracia delante de Dios vas a concebir en el seno vas a dar a luz un hijo a quien votas por nombre Jesús Dios salva él será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor Dios le dará el trono de David su padre la historia de la alianza la historia de Israel reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin María respondió al ángel ¿cómo será esto? puesto que no conozco varón y aquí hay muchas similitudes con la historia de Zacarías de Abraham y de Gedeón que no tenemos tiempo de analizar el ángel le respondió el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra también la sombra del antiguo testamento es presencia de Dios por eso el que va a nacer será santo y por tanto será llamado hijo de Dios o sea mira también Isabel volvemos al inicio al sexto mes mira también Isabel tu pariente ha concebido un hijo en su vejez o sea se ha abierto la imposibilidad y este ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril porque ninguna cosa es imposible para Dios eso aparece en el Génesis respecto a Sara dijo María he aquí la escala del Señor hágas en mí según tu palabra y el ángel dejándola se fue relato que lo conocemos pero ahí está el centro entonces de lo que va a ocurrir en el misterio de la encarnación y bueno uno con detalle puede ver esto que les decía de los tipos de anuncio vocación el higiene literario del texto pero centrémonos en el saludo al ángel alégrate llena de gracia el Señor el Señor está contigo en griego Jaire quejarito menes hoquirios metasú Lucas 1.28 Jaire Jaire es la alegría una alegría que tiene que tiene eco también del Antiguo Testamento hijo de Sion jubilada alegrado lanza en sofonías lanza gritos de júbilo sacarías grita de gozo regocíjate hija de Sion porque vengo a morar dentro de ti sacarías de nuevo exulta sin freno hija de Sion que viene tu rey dice alégrate nosotros hemos traducido por salve porque yo te saludo en griego dice alégrate la alegría de la salvación y quejarito menes quejarito menes es una palabra extraordinaria porque en griego es un participio perfecto pasivo bien complejo un participio perfecto pasivo y entonces está con la partícula que ahí aparece ahí aparece la forma del pasado jarito jaris que es la raíz gracia jaris y menes que es la forma el perfecto pasivo y entonces ¿qué significa esa palabra? nosotros traducimos llena de gracia pero en realidad sería alégrate mujer transformada por la gracia de Dios y que permaneces bajo el influjo de esta gracia hay un pasado y un presente y un futuro es decir es una condición María vive en un espacio de la gracia ella vive en el espacio de la gratuidad del don desde siempre y ha permanecido en ella no le explico otras cosas que aparece en el texto lleno de gracia en Esteban pero no dice que jarito mene sino pleres jaritos y también el verbo aparece en Efesios pero hay una cosa de más detalle se cumplirá la promesa en lo de la nube te cubrirá la nube son detalles sobre el arca de David etcétera esto es interesante también tu pariente Isabel remite a la historia de Abraham y Sara en Génesis 18 se acuerdan que Sara significa la que ríe ella se rió como ya quedaron embarazadas ya vieja y estéril y ya le dice Dios le dice hay algo imposible para Dios después está Isaac y Rebeca Jacob Raquel y Lía toda la historia de Jacob Samuel y Ana Isabel Zacarías María Virgen y José entonces no hay nada imposible para Dios el termón sierva ya se los conté María se reconoce servidora del Señor es decir acepta su rol de participar en esta obra de nuestra redención y lo más lindo la conclusión dijo María es aquí la esclava el Señor hágase en mí según tu palabra y este hágase es distinto al Padre Nuestro donde decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el Padre Nuestro es un imperativo hágase en el caso de María cuando ella dice hágase en mí según tu palabra palabra también significa tanto palabra como acontecimiento pero la palabra genoito moi es un dativo primero moi significa hágase en mí hágase para mí en mí lo que es una cosa si uno los paralelos de Antiguo Testamento esto es único un carácter personal de lo que ocurre y luego el auristo segundo optativo del genoito no es un imperativo sino un alegre y esperanzado deseo de es como decir que 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 fantástico esto sí que bueno que esto ocurra hágase en mí yo estoy contento de que esto sea así eso es la respuesta de María alguien hoy tomó y al final les pongo ustedes lo pueden ver con calma el himno a Cacistos de estrofa 1 que precisamente comenta el anuncio del ángel a la virgen como se abre la alegría para el mundo la alegría la luz la salvación que nos viene de Dios bueno yo les he dado algunos pincelazos habría mucho más que conversar no me quiero pasar en el tiempo ni abusar de ustedes de su atención pero son apuntes así pincelazos que pueden inspirarlos para comprender el misterio de la encarnación como un misterio de plenitud del cosmos que alcanza en Cristo la totalidad de su belleza nuestra redención para transformarnos y el lugar preponderante que ha ocupado la mujer el lugar preponderante de la mujer María madre virgen y discípula de su hijo espero que estas palabras lo puedan animar y estoy dispuesto al diálogo cuando ustedes quieran muchísimas gracias por la invitación